¿Sí me escucharon? Sí, que sí se escucha. Ok, a ver entonces, les mencioné, estábamos viendo los métodos directos de exploración del subsuelo y la semana pasada en que estábamos viendo, nos quedamos. Ya no lo escuché claro yo. A ver los demás. ¿Qué más? Gracias Fernando. ¿Y qué más seguimos aparte de este? ¿Ese es un método? ¿Para qué tipo de suelo se aplica ese método, Fernando? ¿Para arenas y arcillas? Bueno, en parte sí, pero me dijiste dos materiales, pero no son los dos. ¿Arcillos blandos a medias? Ajá. Muy bien, Marco. Acuérdense que en cada uno de los métodos voy comentando, por ejemplo, así. ¿Para qué tipo de suelo son? ¿Para cuáles aplican? ¿Cuáles no? Este, esto se los menciono pues por la parte, por ejemplo, en la parte del examen podría ser esas preguntas, ¿no? ¿Para qué utilizarías el método de la veleta? ¿Para qué utilizarías el método por torsión? Ok. De los que hemos estado viendo. Bueno. A ver, este... Ok. Bueno, dentro de estos, pues no se movió la diapositiva, ¿verdad? No, no se cambia. No, no. Ahora, esperen, creo que sea regreso. Ok. Bueno, nos quedamos justamente en el ejercicio de la veleta. Lo terminamos. Les mencioné, bueno, la correlación que existía o lo que se determinó la correlación entre la relación de sobreconsolidación y la preconsolidación en función del dato que nos da el corte utilizando la veleta. Y eso, acuérdense que es para arcillas, medias o blandas. Y con esa parte, pues, vamos a concluir la parte de métodos directos. Y pasaríamos a lo que son los métodos indirectos. Es lo que se le conoce normalmente como prospección geofísica, en la cual estos métodos se utilizan principalmente para... Ya que son de manera más indirectos, no es necesario extraer ningún material para su análisis. Pero aquí es importante recalcar que estos métodos necesita uno tener mucha experiencia, ¿no? O sea, conocer el comportamiento de ciertos materiales en función del método que se va a utilizar, ver respuestas y en función de eso correlacionarlo con estratos, con afloramientos, etc. Por ejemplo, estos métodos, el método eléctrico que en la ingeniería se utiliza para distinguir formas de aluviones, capas o más o menos permeables y la presencia de rocas. Este método se basa en la medida y la utilización de las propiedades eléctricas del suelo, resistividad eléctrica y polaridad espontánea al inducir una corriente en las capas del suelo de sondeo, ¿sí? Todas las medidas se efectúan desde la superficie mediante electrodos instantes y alineados a mayor longitud de tendido de los electrodos, mayor es la profundidad de exploración. Entonces, los sondeos eléctricos verticales son el sistema más común usado según la configuración Slumberg, que se utilizan justamente con esta finalidad. Entonces, aquí tenemos justamente una imagen donde tenemos la configuración para medir justamente esa resistividad del terreno mediante el método eléctrico. ¿Dónde? Pues tenemos una fuente que vamos a registrar, se va a aplicar una corriente y esa corriente pues va a circular y va a atravesar los estratos que se estén analizando y en función de la respuesta que tengamos, se va a tener una medida y esa medida pues la vamos a registrar. Entonces, esas medidas nos van a servir para ir identificando qué estratos vamos a este atravesando, ¿no? Entonces, conforme más, mayor distancia tenga estos puntos A y B, mayor será la profundidad a la cual se esté analizando. Pero como les menciono, entonces, esta parte pues es más que nada, pues se va a tener la medida, pero nosotros no vamos a saber qué tipo de suelo estamos analizando hasta corroborar ya con la parte de la investigación que se haga en gabinete, dentro de la geología, el tipo de la litología que existe, etcétera, las características del sitio donde se esté llevando a cabo estas pruebas para correlacionarlo y en función de tablas que nos dan ciertos parámetros en función de esa resistividad, pues ver con qué facilidad pasan esos estratos, ¿no? Entonces, la medida de la resistividad del subsuelo se lleva a cabo en los siguientes pasos. Uno, introducir en el terreno de una corriente continua de intensidad 1 mediante dos electrodos denominados A y B, que serían estos dos, y conectados a una fuente de energía, que es esta parte. Entonces, la medida de la diferencia de potencial generado por el paso de la corriente entre dos electrodos denominados M y N, que son estos dos, se calcula la resistividad del espesor de terreno afectado por el paso de la corriente. Entonces, estos nos van a decir justamente a identificar por dónde pasa la corriente y hacer ese registro, y en función de ese registro, pues llevar a cabo un análisis en función de lo que se esté analizando, ¿no? Bueno, del estrato que se esté, en el cual se esté llevando a cabo esta prueba. Entonces, la resistividad que se obtiene no corresponde a una unidad litológica concreta, sino que define el conjunto de materiales afectados por el paso que comete, pues, y se domina resistividad aparente. Entonces, donde K, si decimos esta fórmula, es la resistividad aparente, K va a ser la constante de configuración geométrica del dispositivo en cada medida, que depende de las distancias entre electrodos AM, MB, AN y NB. Denominado, modificando la configuración de electrodos, se obtiene múltiples posibilidades de investigación. Los más frecuentes es utilizar la configuración normalizada, siendo las más comunes denominadas de slumber y la de winner. Los equipos, bueno, estas dos configuraciones son las que vemos aquí, ¿sí? La primera es la de slumber, que es esta, si ven, es menor la distancia de punto de origen, es decir, en ese punto cero es donde se colocaría este equipo, y normalmente lo que se hace es clavar en el estrato, en la parte superficial, dos varillas a cierta distancia. Esta configuración habrá que especificar, si quieren ver más a detalle qué distancias corresponden, ¿por qué? Porque, como vemos, no son solamente estas, sino hay más configuraciones en función de lo que se quiere analizar. Pero, simplemente con analizar estas dos vemos cómo es, lo importante aquí es, pues, la distancia que hay de diferencia entre M y N, con respecto a este origen, en esta primera configuración, mientras que en la segunda es mayor esta distancia. Los puntos AIBs normalmente son iguales, puede ser dentro de 50 metros, 100 metros, en función de la profundidad a la cual se quiera analizar. Entonces, los equipos a emplear son similares para las distintas configuraciones y consisten en una caja de baterías, electrodos de corrientes y potencial, cables de conexión y resistiviómetros, ¿sí? Que son este equipo que vemos justamente aquí. Entonces, el equipo, pues, estos cables van a ir conectados según la configuración que se esté llevando a cabo y van a identificarlos por colores negros y rojos y, pues, se va a trazar un tendido, como vemos aquí. Entonces, como les mencioné, en este método se recomienda hasta profundidades de 30 metros, aunque pueden alcanzar profundidades hasta de 200 metros, pero, pues, entre mayor profundidad, mayor distancia tendrán que colocarse ese tendido. Entonces, en la localización de fronteras de suelo son con superficies rocosas y la posición de nivel triático se suelen complementar con sondeos exploratorios de control para comprobar el grado de exactitud de los sondeos. Es decir, como les mencioné, esta parte es más que nada como que un complemento, ¿por qué? Porque a veces, pues, te va a dar ciertos resultados, pero va a estar más basado en el conocimiento que tú tengas de estar llevando a cabo o de realizar estas pruebas, ¿no? Que resistividad presentas en ciertos materiales, en ocasiones va a haber afectaciones o datos erróneos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la naturaleza, el suelo, pues, no va a estar muy bien delimitado. Entonces, a lo mejor, si estás en un punto, pues, te va a dar una lectura, mientras que si te recorres a otro sector, unos, no sé, por decir algo así, unos 20 metros de donde estás tomando a otra localización donde se aprecie geológicamente alguna variación de estratos o de tipos de suelo, de rocas, etcétera, probablemente te va a dar una lectura diferente en función del punto en el que estés localizado. ¿Esto por qué se los menciono? Porque si vemos aquí, si estamos aquí, lo que estamos analizando es justamente esta parte. Si nos recorremos, vamos a analizar otra parte en este sentido. Si aquí hubiera otra unidad, otro tipo de suelo, a lo mejor aquí no alcanzamos a registrarlo, pero si nos movemos a cierta distancia, habrá una perturbación por un cambio de litologías, por ende, pues, va a haber una diferencia en las lecturas. Y con esto, pues, el registro que tengamos va a diferir. Entonces, ahí va a entrar la experiencia, va a entrar el análisis, el conocimiento de estas partes de la geología, la geotecnia, para identificar o tratar de identificar qué es lo que está sucediendo, por qué esa variación, aunque a veces no se observe en la parte superficial, sabrá que analiza el entorno y no simplemente basarte, bueno, el resultado ahí va a estar, pero ahora va a ser cuestión de que uno, con la experiencia, pues, analice esos resultados, ¿no? Entonces, existen ciertas tablas en este sentido para, justamente, que nos dan una referencia en función del tipo de material. Por ejemplo, margas, calizas, pizarras, granitos, arcillas, arenas, aluviones, etcétera. ¿Dónde tienen estos rangos de resistividad? En función de, pues, de pruebas que se han llevado a cabo. Y si ven, pues, está un cierto rango, ¿no? No siempre va a ser estos rangos, incluso puede variar y ser el metrío, bueno, pero va a estar dentro de estos rangos. Por eso, es importante la parte de la experiencia, no solamente basarnos en, en este, bueno, la experiencia y el conocimiento de las otras áreas de la geotecnia, como lo hemos visto, mecánica de suelos, mecánica de rocas, geología, geotecnia y al conjunto, para interpretar estos resultados. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente se basan con las lecturas y se van a las tablas, pues van a lo mejor a decir que es un material, es una, no sé, una arcilla, y a lo mejor, este, si lo comparan o si se mueven dentro de una misma zona y existe una variación en esas lecturas, puede cambiar a otro tipo de suelo, otro tipo de material, y ahí va a haber errores, ¿no? Por eso se debe complementar justamente con estas partes de sondeos exploratorios o métodos directos que nos permiten ya corroborar la información que estemos tomando en cuenta o que se esté registrando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en las imágenes, pues como vemos, tenemos este equipo, estas varillas son justamente, ¿sí las alcanzan a apreciar? A ver. Sí. Sí, muy bien, ok. Entonces, estas varillas que vemos aquí, pues es esa configuración que veíamos en la imagen anterior de la diapositiva. Si vemos aquí, pues va a ser, en función de eso, pues vamos a colocarnos cierta distancia, es decir, por ejemplo, si aquí había 50 centímetros, a lo mejor a la mitad, pues, 0.25, se tomó una primera lectura, luego se recorrió alrededor de 2 metros, depende de la configuración, pero para que se dé una idea. Si se recorre, por ejemplo, medio metro, luego se conectan, este es el electrodo, la corriente, pues, que va a pasar a través de los puntos externos. Regresamos un poco para que vean, es esta parte, esta configuración. A y B y M y N serían esas dos varillas. A y B serían los extremos, que serían otras varillas, pues, que van a transmitir esa corriente. Entonces, A y B serían los extremos y M y N, estos dos varillas, entonces se va a transmitir esa corriente, en esta se va a registrar, y se va a llevar al equipo, y aquí vamos a tardar, bueno, tarda un tiempo en lo que se registra y luego ya nos va a dar la lectura, ¿no? Esas lecturas que son justamente estas tablas, o sea, uno de esos valores, y en función de los valores, pues, y del análisis que se hace en campo, pues, se va a interpretar ese resultado, ¿sí? Se lleva al registro, ¿por qué? Porque primero se analiza esa distancia, luego se recorre, por ejemplo, si estamos 50 centímetros, a lo mejor hasta un metro, nuevamente se pasa esa corriente, se toma otro registro, si es similar, es que se sigue siendo el mismo material, se mueve, se recorre, y así sucesivamente, por ejemplo, si fueran 100 metros, de este punto serían 50 metros hacia, por ejemplo, hacia A y hacia B, ¿sí? Para completar los 100 metros, si fueran 25, pues, en esta parte, digo, si fueran 50, pues, 25 hacia A y 25 hacia acá. Pero eso depende, pues, de la configuración que se vaya a utilizar, por eso se hacía mención de esas dos anteriores, pero existen otras más en función de, del estudio que se esté llevando a cabo, y este, y todas estas normalmente siempre van, en conjunto con los métodos directos, ¿sí? La exploración directa. ¿Por qué? Porque a veces, si no tienes, como les menciono, la experiencia, e incluso a veces teniendo la experiencia, se cometen muchos errores por simplemente basarte en el resultado. Entonces, este, decimos aquí los, el equipo, pues, se tiene que llevar en una maleta, bien protegido, ¿para qué? Para que no sufra afectaciones o golpes en el traslado. Se utiliza el cable justamente para pasar a esa corriente, y, este, y pues, todo esto bien protegido para, a la hora de estar haciendo los estudios, pues, el equipo funcione bien. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si te llevas estos rollos al campo, y cuando ya estás en, en campo, ves que alguno de estos está dañado, pues, ya no te va a servir, entonces, habrá que arreglarlo, si tienes la herramienta para hacerlo, se podrá hacer, pero si no, pues, habrá que conseguir otro carrete, etcétera. Esta parte se dificulta más en zonas urbanas, ¿por qué? Porque normalmente, pues, ya todas, está encarpetado, ya hay banquetas, etcétera. Si alcanzan a apreciar un poco en las imágenes donde se está llevando a cabo ese estudio, así a simple vista, ¿dónde creen que se esté llevando a cabo? Así por las puras imágenes. Es un camino. Si bien es, esa era una vialidad, entonces, justamente en el camellón, o en la parte central, se pudo llevar a cabo, ¿por qué? Porque está la parte del suelo, pero se tenía que clavar más a mayor profundidad estas varillas, pero también se ve afectado un poco por, existe algo que interrumpa, pues, la circulación de esto, a menor distancia, claro. Por ejemplo, las plantas que se colocan, si a lo mejor existe alguna instalación, también se tiene que estar checando, etcétera. Normalmente, estas se utilizan más en zonas donde no está tan urbanizado, dado que es más fácil y hay menos interferencia. Pero, también otra cosa, estos equipos te van a dar un valor, una lectura, etcétera. tú la vas a registrar, como vemos aquí, se lleva un registro, a cada distancia que se va tomando, se va pasando esa corriente, pero, ¿qué creen que pudiera llegar a afectar si estén haciendo ese, o causas que pudieran llegar a afectar, aparte de las que ya les mencioné, ese estudio? ¿O qué creen que, por ejemplo, si hago yo este estudio, este, así, bueno, si se lleva a cabo este estudio en esta zona, ¿en condiciones secas te va a dar una lectura, ¿en condiciones saturadas creen que sea lo mismo? No. Ok, entonces, también eso hay que tomar en cuenta. Uno, ¿en qué estado está el suelo en el momento que lo estén llevando a cabo? O sea, si ha llovido previamente, si, etcétera, si ha estado seco, pues también tomen en cuenta, ¿no? Esos parámetros, no solamente la parte del procedimiento, sino las condiciones previas, ¿no? Otra cosa, la topografía, o sea, el relieve. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o sobre laderas, los espesores de los estratos que estén llevando, o analizando, pues no van a estar horizontales, sino va a ir en función de la pendiente. Entonces, esas lecturas, pues también se van a ver, va a haber ahí alguna correlación, o si existe alguna, si ustedes en campo ven algún, ¿cómo explicarles? Cambios litológicos, entre suelos, que normalmente se aprecia un poco más, ahí también habrá que corroborar también esas, o tomar en cuenta esas condiciones, de dónde se está llevando a cabo, o tomar un punto que, de geolocalización, de dónde se está llevando a cabo este sondeo, para referenciarnos y ver dónde se llevó a cabo, y ya en gabinete, pues analizar en función de eso, cómo estaba, en esa región, o en qué zona se encuentra, etcétera. Bueno, eso es de manera así general, ¿sí? Entonces, pues esto ya nos va a dar, este, lecturas, en función de esas lecturas, pues vamos a hacer esas interpretaciones, sobre, si es unas, por ejemplo, aquí había un sondeo eléctrico vertical, realizado a la escarpe de la Loma de Santa María, de Moril y Michoacán, donde pues se observan, justamente la roca, areniscas, fragmentos de roca, areniscas, y estas, esto pues se puede interpretar, o ya le vamos a dar, este, el valor, o asignarle que es una roca, en función de esa resistividad, pero también en función, de sondeos, este, directos, ¿no? Y aparte, pues la experiencia de, de los geotecnistas que llevaron a cabo, pues estos estudios. Muchas veces, cuando ustedes contraten estos servicios, van a ver que, ellos se correlacionan, o tienen mucho trato con los geólogos, con los geotecnistas, ¿por qué? Porque a lo mejor ellos, pues tienen el equipo, llevan a cabo la prueba, pero ahora hay que interpretar los resultados, y normalmente, cuando se va a hacer el estudio, pues eliges la zona, luego ellos mismos, incluso van a dar unas, bueno, a visualizar todo alrededor, a recorrer el sitio, a visualizar qué tipo de suelo pudiera haber, etcétera. Eso simplemente en campo. Ya si hubiera alguna duda, les van a solicitar, este, hacer estudios, ya de exploración directos, en función, claro, del tipo de obra, de, de qué, de cuál es el interés que tienen, si simplemente es conocer el tipo de suelo, para ver, en función de eso, si se va a hacer una obra, etcétera. O si ya se está llevando a cabo alguna, pues verificar, este, normalmente incluso también lo hacen para detectar fallas geológicas, por donde pasan, eh, eh, actualmente, bueno, la que yo me he enfocado más, y he visto más también que se emplea, es justamente en los deslizamientos, o fallas de taludes, donde, eh, por ejemplo, si estuvimos en estas pendientes, pues, si se presenta un deslizamiento, habrá que ver hasta dónde se, se encuentran cada uno de los estratos, y en función de ver qué tipo de estratos hay, eh, analizar, por ejemplo, si, si hubiese aquí un deslizamiento, pues ver, ah, pues esta parte se está presentando en la parte superficial, hasta los fragmentos de roca, y entonces, en función de esto, pues analizar la profundidad, ver qué profundidad pudiera tener ese, ese, bueno, ese estratos, o esos dos estratos, y en función de esa profundidad, que ya se lleva a cabo, o bueno, que se analice, ver qué tipo de, qué volumen pudiera, eh, deslizarse, y esto, pues ya nos va a ayudar a prevenir, si, justamente, por ejemplo, si en estas zonas, se presentaran viviendas, y ya estuviera activo algún deslizamiento, este, pues ver, cuál es el volumen que se pudiera estar deslizando, y, claro, eso de manera preliminar, tendría que hacerse, pues, es un estudio de ver qué, qué tanto impacto pudiera tener en la población, tanto en la parte baja, como si existieran viviendas en las partes altas, ¿no? Porque, porque en ocasiones se ven afectadas. Actualmente, no sé si ustedes en, pues sí, supongo que en las noticias, en las redes sociales, han visto cómo, por efecto de cambio climático, por las precipitaciones atípicas, por los sismos, se ven acelerados, o se presentan con mayor frecuencia, estos tipos de fenómenos, ¿no? De procesos de remoción en masa, se les conoce, que, por ejemplo, en ciertas partes de laderas, a un lado, por ejemplo, a cambios de uso de suelo, a que se construyen, por parte de ingeniería civil, también, obras, que debilitan, a lo mejor, no hacen los estudios adecuados, y debilitan la estabilidad de ciertas laderas, luego se presentan lluvias, también es otra causa, que si se presentan lluvias, de mucha intensidad, por corto tiempo, pues debilitan, las estructuras, bueno, la estabilidad de las laderas, y a un lado, por ejemplo, sismicidad en ciertas regiones, pues se presentan estos deslizamientos, entonces, en ocasiones, se utilizan muchas, muchas veces, para estudios de ese tipo, pues, hondeos eléctricos, y la parte de la geotécnica, es muy, muy importante, ¿no? Analizar los tipos de suelos, involucrados, las áreas que se ven afectadas, etcétera. Esto, ahora enfocado en la parte de cimentaciones, pues también es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver, en función del tipo de suelo, en función de la, de, en qué zona nos encontremos, de, de, de topográficamente, de relieve, pues ver qué tipo de cimentación, va a ser la más adecuada, si, si vemos que a lo mejor estamos dentro de un material, que es, la pendiente es muy alta, y es una arcilla, es expansiva, no sé, tiene un muro de contención, y, si vamos a aplicar carga, por ejemplo, si aplicáramos carga aquí, pues va a generar esfuerzos, que probablemente, si esta, si estos fragmentos de roca, no están bien consolidados, si son más, este, porosos, pues va a presentar, alguna, deficiencia, y pudiera presentarse alguna falla, ¿no?, de esta, de esta parte, entonces, se emplean los estudios, para analizar previamente, o si ya se, se tiene alguna obra, pues ver, qué obras de contención, tenemos que llevar a cabo, para, este, estabilizar estas laderas, por ejemplo, ¿sí? Todas estas partes, pues es importante, que las vayan, justamente analizando, en qué pudieran utilizarse, ¿no? Si yo les digo, pues simplemente, en partes bajas, pues está más sencillo, pero no solamente en eso, sino también, en, como prevención de riesgos, por exploración, o conocer, la litología en algunas zonas, simplemente para, tener una idea, de qué tipo de suelo, tenemos aquí, y ver si, si tienen afectaciones, posteriores, o si no hay afectaciones, pues estar seguros, corroborando, pues, en función de los resultados, que nos den estos estudios, ¿sí? Ok, este, bueno, entonces, dentro de estos otros, de estos métodos geofísicos, pues también existen los métodos sísmicos, ¿sí? Que se les conoce como refracción, los estudios, hechos con este método, se basan en la velocidad, de la propagación, de ondas vibratorias, de tipo sísmico, según cambie la densidad, de los materiales, su objetivo es decir, deducir la, bueno, la estratigrafía, y las propiedades mecánicas, de los suelos, a partir de la interpretación, de los tiempos de arribo, de ondas, retractadas, en los estratos, de mayor densidad, estas, son muy utilizadas, también, estas técnicas, actualmente, en muchos estudios geofísicos, geotécnicos, en muchas áreas, ¿no? No solamente en la área de ingeniería civil, pero, pues, en nuestro caso, pues, la idea fundamental, pues, es justamente, determinar estratigrafías y propiedades mecánicas. En otras áreas, pues, habrá que, se utilizan para, por ejemplo, ver recursos hídricos, si existe aguas, si existe en algunos minerales, etcétera. ¿En función de qué? Pues, de esas densidades que presentan los materiales. Pero, para que se den una idea, pues, estos métodos son muy, muy utilizados, ¿sí? En la parte geofísica, principalmente. Entonces, en función de esa respuesta, de las velocidades de estas ondas, que se le conoce como ondas P o ondas S, tienen una cierta respuesta, por ejemplo, el aire, pues, desde el aire, luego el agua, en función de eso, de cada uno de esos minerales, pues, va a tener una cierta respuesta. Y, también, en función de esa respuesta, pues, vamos a tener que, hacer qué, pues, interpretar. Por ejemplo, si vemos esquistos y areniscas, pues, los rangos de esas velocidades son muy similares. Cuando ustedes tienen un registro, este, se tienen que basar, también, en, en los estudios previos, de la parte geológica, y la parte geotécnica, y, en función de ver, las condiciones del asidio, pues, también, ver a qué tipo de suelo se corresponde, ¿sí? Porque, simplemente nos basamos en los valores, pues, pudimos tener varios tipos de, de suelos, o de, de estratos que estén analizando, ¿sí? Este método símico, de refracción, más empleado, consiste en la realización de perforaciones longitudinales instrumentadas por sensores geófonos, que se les conoce, que son estos que ven aquí, espaciados entre sí a una distancia conocida y generalmente regular, de, de 15 a 30 metros, hasta una distancia de 3 a 12 veces la profundidad deseada de registro. La energía que libera el disparo, que es este que ven aquí, o sea, es un impacto, eh, mediante el golpe con un martillo de 8 kilogramos, eh, llega a los sensores, provocando una perturbación que se registra en un sismógrafo, como ven en esta parte. Ajá. Entonces, entre más geófonos tengamos, pues mayor será el registro que, que se tenga. Es, es, como, es como relacionando con la parte de refracción eléctrica, pues, también entre mayor distancia se pueda abarcar, mayor profundidad se tendría, para poder determinar la estratigrafía que se esté llevando o se quiera analizar, ¿sí? Entonces, pues se va a enmarcar justamente en la zona, se van a introducir los geófonos, se va a hacer el impacto y se va a registrar. Eh, se va a tener este registro, ¿no? Ok, entonces, eh, se marca como vemos aquí en la imagen, pues, a lo mejor aquí había una corriente, pues, acá va a haber una, un cambio justamente en esas velocidades, por justamente la circulación del agua, se va a tener que determinar también, más o menos en qué punto está el nivel de aguas freáticas, nivel freático, en función de la respuesta que se tenga en el estudio, ¿sí? Eh, dudas o preguntas. Ok, a ver, déjenme pasarles lista. Abarca. Presente. Ingeniero, disculpe. Adame. Sí. Puede regresar la diapositiva anterior, por favor. Sí. Ok, a ver, a ver, que me quede, Alvarado. La otra. Muy bien. Presente. Sí, sí, es ahí, gracias. Sí, a ver, me quedé en Alvarado. ¿Está? Sí, presente. Ok. Alguien mandó mensaje, ¿verdad? Ah, sí, sí, te escuché, Abarca. Aráujo. Autista. Presente. Corona, si estaba, Duarte. Duarte Gámez. Esquivel. Cisneros. Esquivel Cisneros. Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez Cruz. Presente. Ok. Gómez Baldovinos. Presente. Gutiérrez Noyola. Presente. Hernández Chávez. Presente. Hernández García. Presente. Cáines Ocampo. Presente. Inge. Juárez Ibañez. Juárez Ibañez. Robato. Presente. López Gámez. Robato. Presente. López Gámez. López Gámez. López Gámez. Presente. Ingeniero Nara López González. A ver, espérame. Oh, sí. López González. Presente. Ok. Luis Pintao. Presente. Ok. Luquin. Presente. Aldonado. Martínez Arévalo. Martínez Arévalo. Matías Jiménez. Presente. Montes Campos. Presente. Muñoz Salgado. Presente. Padilla González. Padilla González. Palomares Arriola. Presente. Gata Arriola. Presente. Junso García. Quintero Zamudio. Quintero Zamudio. Ramírez Damián. Ramírez Damián. Presente. Presente. Rodríguez Martínez Rafael. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Salgado Gutiérrez. Presente. Perdán Guzmán. Presente. Silva Mesa. Silva Mesa. Valencia Soto. Presente. Presente. Vargas Martínez. Presente. Vargas Serrato. Presente. Vázquez Agustín. Presente. Vega Suárez. Presente. Ventura Otero. Presente. Villa Pérez. Presente. Villegas Gaona. Presente. Viveros Godínez. Viveros Godínez. Tiene problemas con su internet. Viveros Godínez, profe. Ok. Gracias, María. Viveros Godínez. A ver. A ver. Su compañero. Araujo. Araujo Molina. ¿Ya no está con ustedes en la sección o sí? Quién sabe quién sea. Es que tiene. O sea. Lo tengo en la lista. Pero no tiene existencias. Y a ver. Déjenme ver quién más. Duarte Gámez. También. No está. Si va. Si asiste dentro de las otras clases. O no. Tengo puras faltas con esos dos compañeros. ¿Y quién más está? Quintero Zamudio. Quintero Zamudio creo no toma esta materia, ingeniero. Ok. ¿Y Padilla Gámez? ¿Tampoco? O sea, si los conocen o no los conocen. Por ejemplo, el Padilla González, César Ricardo. Creo que no, ¿verdad? No, ya hubiera dicho quién. Alguno de ustedes. ¿Quién más? Ok. Creo que son todos. Es que estos compañeros que acabo de mencionar no tienen. Bueno, los tenía registrados, pero no tienen asistencias. Y no sé si van a algunas clases o si tienen algún problema. O si sí los conocen ustedes. Ok, entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿Y quién es? Heriberto. Ah, profe, lo que pasa es que me he estado conectando y desconectando por la señal. No tengo muy buena señal y estoy con datos. Ajá. Entonces, ahorita que pasó con mi nombre, no contesté. Ah, no contestaste. No. Ibañez, ¿verdad? A ver, déjame ver. Juárez Ibañez. Juárez Ibañez, ok. Listo. Gracias. ¿Alguien más que no haya contestado? Ahorita. Heriberto. A ver, José Daniel. Esquivel. Sí, Daniel, ya te registré aquí también. ¿Querías preguntar otra cosa, Juárez? Heriberto. Ah, no, se me quedó arriba la mano, perdón. Ok, bueno. Entonces, si no tienen dudas, continuamos el día de mañana. Que tengan bonita tarde todos. Gracias, profe. Y vuelves, ingeniero. Gracias, señoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.